Es algo záfago que está acá en el corazón, porque está la terminal de odio, es el corazón del coro capital. Es un emblemático, es verano, es verano, es un gen, es así, rústico, rústico, es verano, la palabra se lo dice. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.